nos están diciendo que en la figura AB dice que es paralela a CD y BC dice que es paralela a DE nos están diciendo que OA vale 2 y de que OE vale 32 o sea que de acá para acá 32 pero de acá para acá vale 2 o sea que todo esto vale 30 ¿verdad? ¿listo? ¿qué me están pidiendo? CE si CE viene a ser X se supone que este vale 30 menos X ¿verdad? ya está ahora como se sabe de que AB con CD son paralelas ¿ya? en el triángulo de OC puedo aplicar ¿qué cosa? podemos aplicar teorema de Tales ¿no? y el teorema de Tales me dice que la división de estos dos segmentos es igual a la división de estos dos segmentos o sea que acá sería 2K y acá sería 30 menos X ¿no? estamos generando una proporción ¿verdad? ahí está que la división de estos dos segmentos es igual a la división de estos dos segmentos ¿verdad? muy bien entonces por acá mira vamos a utilizar una hoja ya que en este caso lo voy a subir un poquito más vamos a adicionar nuevamente el teorema de Tales ya para el triángulo DOE ya que BC y DE son paralelas ¿no? entonces en ese caso vamos a aprovechar ello ¿no? entonces ¿qué vamos a decir? vamos a decir que este segmento que sería 32 menos X ¿sobre quién? sobre este segmento es igual a qué cosa? a este segmento ¿sobre quién? sobre este segmento ¿no? que en este caso sería 2K ¿sobre quién? 30 menos X por K ¿verdad? ahí está entonces en este caso simplificamos, simplificamos en este caso lo podemos pasar para acá sería 32 menos X por 30 menos X que es igual a qué cosa? a 2X ¿no? en este caso quizás por ahí lo que podemos hacer para poder encontrar un resultado rapidito sin necesidad de operar acá es comenzar a tantear ¿no? en este caso con el 10 no con el 20 sería 12 120 acá sería 40 no con 24 sería acá 8 acá sería 6 sería 48 2 por 24 es 48 sí, entonces funciona cuando X vale 24 o sea que esa sería la respuesta del problema número 8 que tiene